Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es viral el día de hoy. Giovanni Morales nos lo presenta. Gio, buen día. Hola Javier, muy buenos días. Y para empezar este video, Javier, que sí está muy divertido, tiene que ver con varias mujeres, varias señoras, que estaban pasándosela bien, celebrando el cumpleaños de una de ellas, Javier. 75 cumplían. 75 años, muy bien cumplidos además. Ellas querían, Javier, tomarse una selfie, entonces pusieron el teléfono frente de ellas para hacerlo, ahí las estamos viendo, y de repente vieron que pasaban y pasaban los segundos y consideraron que habían puesto el tiempo para tomarse la foto, y en realidad estaban en video, y vamos a ver cómo reaccionar. ¿Un caso más? Esta se le tiene que picar. Pero es que ya dice 6, 5, 4, ahí va, ahí va, ahí viene, ahí viene, mira. ¿Sabe qué dice ahí el número? 9, 0, 1, ahí viene. Es que son 11 segundos, pero lo que pusiste. No, Iván, 15. 15. Otras víctimas más de la tecnología. ¿Van a dejar el número? O sea, pueden hacer lo que les dé la garganta a ella. Pueden pintarse la boca. No, ahí va para venir al baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! No, no sé, Ana María. Una de ellas se dio cuenta que era... ¡Dios mío! ¡34 minutos! Ve la cara de... ¡38 minutos! Yo creo que está grabando. Yo creo que está grabando, dice... Yo creo que está grabando. Llevaban 38 minutos grabando en su celular, imagínate nada más. Exactamente, Javier. Luego no se dieron cuenta, ¿no? Para repetir... ¡38 minutos después! Y ahora sí tomarse la selfie, ¿no? Pues sí. Pero a cualquiera le puede pasar, Javier. No, eso no es una joya. Me encanta. A cualquiera. Me encanta. Me encanta, de verdad. Aparte, ¿cómo discuten? ¿Cómo tratan de poner... De... 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 Tratan de llegar... A este... De desamarrar los hilos. Y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Tratan de descubrir qué es lo que está pasando. Y además de aprovechar el tiempo, ¿no? Pues una de ellas dice, mientras se pueden pintar, los labios... Es que a los 75 años, pues es lo que más te preocupa, aprovechar el tiempo, Gio. Exacto. ¡Qué maravilla! Felicidades a todas ellas. Felicidades, por eso 75. Unas chuladas, es verdad. La verdad es así. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y por otra parte... Este video, pues prácticamente es otro ejemplo más... ¡Ay! De cómo nos gusta buscar la muerte. Dios mío, ¿pero ahí qué pasó? Pues mira, esta mujer estaba haciendo un reto viral. Era tener la botella... Una persona arrodillada sostiene una botella con su cabeza y la otra la golpea con una patada. Bueno, intenta golpear la botella, más bien, que está sobre la cabeza de esta persona que está en cara. A esta mujer, pues le faltó un poquito de altura porque lo que golpeó fue el rostro de este caballero. Tiene la elasticidad de una cochinilla, ¿no? Por eso la patada terminó en la nariz de este... O sea, le rompió la nariz. No, bueno. Si no es que la cara completita también, ¿eh? Porque fue un patado. Pero ¿por qué se prestan a este tipo de reto? De verdad es que yo no lo haría, ¿no? ¿Por qué confiar en eso? Pues bueno, con tal de lograr un poquito más de popularidad o un par de likes más. Yo qué sé, ¿no? Ya sabes que ahora, si no tienes vida en redes sociales, no tienes vida en ningún lado. No existe, simplemente, ¿no? Qué tristeza. En el meme no existe, pero este es un ejemplo de lo que puede pasar, ¿eh, Javier? Pues este caballero la va a pensar la siguiente vez que lo inviten a ser parte de un ridículo reto como este. Exactamente. Muy bien. Tan fácil que era hacerle de la escoba, ¿no? Ese sí. ¿Para qué arriesgar el físico cuando hay otros en donde no se arriesga nada? ¿Qué más, Jío? No, ya más quita el tiempo. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Oye, Javier, por otro lado, este video dicen que no, lo que vamos a escuchar en el audio posiblemente no sea real. Otros dicen que sí lo es. Sin embargo, el tema es de que un caballero le pidió a su novia que se tire al suelo boca abajo y se levante sin usar las manos. Si ella logra esto, Javier, ¿sabes qué le va a dar su celular para que pueda revisar todo su chat? Y mira, si lo logro, vamos a verlo. A ver. A ver, acuéstate boca abajo. Muy bien. Pon las manos en la espalda. Muy bien. Entonces, si te logras parar de ahí sin apoyar los brazos, te dejo ver todas las conversaciones de mi WhatsApp. ¡Rájale! Esta mujer que tiene una elasticidad impresionante, lo único que hace es llevar sus piernas de atrás hacia adelante, levantarse con ellas sin meter las manos. Y directo a las células, ¿no? Y ese hombre, si es cierto, está muerto, ¿no? Exactamente. Si ese hombre es de verdad lo que prometió, en este momento ya debe de estar tres metros bajo tierra. Exactamente. Ya estará en otra vida mejor porque evidentemente la mujer logró hacer lo que le pidió, Javier. No tardan en hacerse reto viral esto de levantarse sin utilizar las manos, ¿eh? Ahí sí les fallamos, ¿no? Tantito sí, Gio. Yo también tengo elasticidad de cochinillo. Por dos, Javier. ¿Qué más, Gio? Oye, y por otro lado, lo siguiente es lamentable, Javier, es algo que sucedió tristemente aquí en la Ciudad de México. Hoy en día pareciera el físico es lo que importa, ¿no? Y si alguien se motiva a ir al gimnasio, si no tienes el cuerpo o el estereotipo de cuerpo que debes de tener, pues se burlan de él. Es fue lo que pasó con este hombre, entre comillas, que le empezó a tomar fotos a esta mujer, estamos viendo en pantalla, Javier. Estaba haciendo ejercicio y se burlaba de ella prácticamente, ¿no?, por su físico, ¿no?, y el intento de hacer ejercicio. Afortunadamente, estas imágenes y esta broma, ¿no?, de este sujeto se volvió viral. Lo que provocó esta mujer se diera cuenta, se estaba burlando de ella. Lo subió a sus redes sociales, Javier, y mencionó al gimnasio de aquí de la Ciudad de México, un gimnasio muy famoso. Y, bueno, este gimnasio tomó la decisión de sacar a este usuario de toda su cultura para que no vuelva a formar parte de su gimnasio. Pues hizo bien y de milagro no lo señaló de acoso, ¿eh? Así es, Javier. Y lo que ella decía, ¿no?, yo vengo aquí a hacer ejercicio a mi forma, a mi manera, no me importa nada más. Y cada quien es libre, no importa tener el físico que tengas, ¿no?, puedes ir al gimnasio si quieres toda tu vida. Y el respeto, ¿no?, hay que ser respetuoso. Y respetar, sí. Qué manera de estar señalando la vida de los demás. Bueno, pues de eso se trata. Los demás se hacen perfecto. Sí, increíble. Ni modo. ¿Qué más, Gio? Bien por el gimnasio, ¿eh? Exactamente. Tomó una muy buena decisión, Javier. Se tardaron un par de días en dar con él, pero finalmente lo encontraron. Pues bien por ellos. Por otro lado, Javier, este siguiente tema tiene que ver con una carta que un niño le escribió, dirigida a Ricky Martín, Javier, un niño de ocho años, argentino. Sí. Él en la carta pone que su mamá padece cáncer y cuando le ponen la música de Ricky Martín, ella se emociona y celebra. Entonces, en esta carta el niño pone, le gustaría que Ricky Martín conozca a Ricky Martín. Ajá. Y ahí está esa carta que ya se hizo viral. Sí, pero bueno, ¿Ricky Martín respondió sobre esto o no? Hasta el momento no ha respondido, Javier. Y bueno, ahí está como el tema de que muchas personas lo están compartiendo para que llegue finalmente a las manos de Ricky Martín. No tarda, ¿eh? Óyeme lo que te digo. Seguramente así será. No tarda, no tarda en que veamos a Ricky Martín conociendo a esta persona. Exactamente. El Ricky Martín estará por allá el 25 de febrero, entonces ojalá se logre cumplir el sueño de este pequeño de ocho años. Ojalá, ojalá que este espacio también sirva para que se consiga. Así. Muy bien. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y por ahí faltaba un videíto que tiene que ver de la diferencia, ¿no? Hay de animales, animales, como es este perrito, Javier, que aquí en la Ciudad de México se sumó a prácticamente un concierto que estaba dando un músico callejero. Estaba él con su saxofón y el perrito se sumó, ¿sí? A cantar con él y se escucha de esta manera. A ver. Bueno, pues está más entonado que muchos reggaetoneros, ¿eh? Sin duda. ¿La verdad? Va de acuerdo a la música, Javier, y al tono. Está increíble y no deja de mover la cola, es que los perros son una chulada, de verdad. La verdad es que sí. Qué maravilla, Gio. Gracias. Gracias, Javier. Buen día. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.